Lo que les decía, primero crear la masa crítica en la opinión pública, luego el caso, el marco legal y después organizar el ataque. Aquí estamos en la etapa de organizar el ataque. Les cuento, siempre desde el ángulo de Whitehall, en frente de la calle, quién acaba de llegar. Ahí llegó Nick Clegg, el viceprimer ministro. Luego llega el ministro de Relaciones Exteriores, William Haig. Luego, por supuesto, tiene que llegar el ministro de Defensa, Lyon Fox. ¿Y qué es lo que se cocina aquí? Bueno, ¿cómo le vamos a caer militarmente a Libia? ¿Cómo vamos a liberar a la gente? O, dicho en otros términos, ¿cómo nos vamos a asegurar el petróleo y el posicionamiento estratégico? David Cameron, después de haber logrado el caso, o al menos ellos suponen, ante la opinión pública, consiguió, con el apuro de Francia y acompañándola, el marco legal en las Naciones Unidas. Ya lo vimos ayer en la votación en el Consejo de Seguridad. Nadie de los que podía usar el veto levantó la mano, ni Rusia, ni China. Ahora, ya tenemos el marco legal y la opinión pública, entonces necesitamos, ahí va el señor Haig, la diplomacia y después, ¿cómo se hace una guerra clásica? Decía un chiste viejo, de la vieja Europa del siglo pasado. Bueno, se necesitan todas las fuerzas militares para la guerra y algunos diplomáticos para poder declararla. Bueno, aquí está la gente de la Cancillería, del Foreign Office, ahora viene la gente del M.O.G., el Ministerio de Defensa, y ya tenemos la opinión pública bombardeada por los medios de comunicación, tenemos el marco legal en la ONU, y tenemos las Fuerzas Armadas sacando a relucir los planes que ya de antemano tenían listos. ¿Quiénes son los que ayudan? Bueno, España, cuando no, puso un par de bases a la orden, Italia, cuando no, la base de Sicilia, que está bien cerquita, frente a Libia, así ahorramos combustible y tenemos más radio de acción, y aquí la patota se está preparando. Por supuesto, igual que hace Estados Unidos, primero fabrico por qué tengo que ir a una guerra, que esta no será una guerra, será algo breve y muy intenso, ¿no? Después tengo que venderle a mis ciudadanos, los que votaron por mí, por qué hay una razón lógica para que usted me confíe su hijo y yo se lo devuelva como un héroe, o con los pies para adelante con la bandera. Y después tengo que explicárselo al Congreso, ¿no? Porque ya tengo el marco legal en las Naciones Unidas. Respecto a qué van a hacer si hay un ataque, dijo, bueno, es muy temprano para hablar de eso, pero lidiaremos con lo que nos toque si ello ocurre. El coronel Cavafy envió un mensaje, dice que el mandato de las Naciones Unidas tendrá graves y serias repercusiones en Europa y en el Mediterráneo si se atreven a atracar a Libia, lo que sería una locura, dijo. Esto no es entre nuestros dos respectivos países, de manera que el Consejo de Seguridad juega su rol, acordando con las Naciones Unidas y su carta fundamental no tiene derecho a intervenir en asuntos internos de ningún Estado. Francia, dice, se ha propuesto bombardeos quirúrgicos en Libia. Bueno, si él tiene un mandato de las Naciones Unidas para hacer eso, ¿cómo va a hacerlo? ¿Acaso lo tiene? Sería un flagrante colonialismo sin justificación y sería de muy graves repercusiones e impacto en toda Europa y en la zona del Mediterráneo. La zona del Mediterráneo puede ser dañada. No hay libertad de navegación, no hay navegación marítima ni aérea segura en esta zona. En 1911 ellos vinieron y nos ocuparon, invadieron y colonizaron nuestro territorio. Y nosotros ahora tenemos que afrentar esta situación y si esta locura, si esta arrogancia se transforma en un ataque militar, bueno, nosotros también podemos volvernos un poco locos. El mensaje fundamental del coronel Gaddafi dijo, si el mundo se vuelve loco, nosotros también y les transformaremos su vida en un infierno. Gaddafi dice que la resolución no es más que un colonialismo descarado. ¿Cómo se ve? No parece haberle afectado demasiado los preparativos y la realidad que está ahora en pleno desarrollo. De nada, bueno. Bueno, dejamos aquí esta interesantísima entrevista de última hora donde recoge el guante el coronel Gaddafi. ¿Recuerda lo que le dijimos? Lo dijimos hace varios días. Las horas de coronel Gaddafi pueden estar contadas, pero este no es un hombre que se va a ir como lo hizo a sus 82 años el Reich de Egipto. Coronel Gaddafi tiene otro estilo. Naturalmente, aquí no se trata de defender o no defender a Gaddafi. Gaddafi que se defienda solo y por lo visto está dispuesto a hacerlo. Lo que sí se trata es, cada vez que a las potencias se les ocurra, o casualidad, que van a intervenir, lo hicieron en Irak, que es un mar de petróleo. Lo hicieron actuando los países del Golfo, que son otro tanto. Y ahora van por otra nación, que es de la OPEP. No puede ser. Y cierra filas para preparar un eventual ataque al país del norte de África. En Trípoli es evidente el rechazo popular a la decisión de la ONU de utilizar la fuerza contra Libia. Sobre todo, luego de que el gobierno decretara unilateralmente un cese el fuego contra los rebeldes. Las autoridades que denuncian ser blanco de una guerra mediática, invitan a la comunidad internacional a constatar la situación. No hay bombardeos aéreos de ningún tipo después de que declaramos el alto en fuego. Las fuerzas están fuera de la ciudad de Benghazi y no dentro de ella. Los rebeldes atrincherados en su bastión Benghazi se mantienen preparados para cualquier escenario. Afirman que las tropas de Muammar al-Gaddafi se acercan. Los jefes militares de la insurrección esperan mayor apoyo foráneo con la zona de exclusión aérea. La diferencia con nosotros, que también podemos volar, es que no estamos en capacidad máxima para realizar ataques aéreos. Estos ataques no son una consideración para nosotros. Lo importante es detener a los aviones de al-Gaddafi en sus ataques a los rebeldes. Italia está dispuesta a ceder el uso de sus bases como la de Sigonella en Sicilia para apoyar un eventual ataque de la OTAN a Libia. Mientras, las potencias siguen enviando unidades de guerra al mar Mediterráneo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió al líder libio Muammar Gaddafi que de no acatar los términos de la resolución se pasaría a la fase militar. Debe permitirse que la asistencia humanitaria llegue a los libios, y déjenme ser claro. Estos términos no son negociables. Estos términos no son objeto de negociación. Si Gaddafi no cumple con la resolución, la comunidad internacional impondrá consecuencias. La resolución reforzaría acciones militares. En la capital de Bahrein continúan las operaciones de limpieza y remoción de escombros tras los recientes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que piden un cambio de gobierno. Así lucen las cercanías de la Plaza de Perlas, en la capital de Bahrein. Excavadoras y vehículos militares blindados recogen los restos del campamento opositor que se había establecido en el monumento histórico. Según testigos, varios helicópteros participaron en el operativo militar. Entre tantos sectores opositores aseguran que no abandonarán las protestas hasta alcanzar sus objetivos. Fuerzas militares de los Emiratos Árabes Unidos se sumaron a la misión enviada por el Consejo de Cooperación del Golfo a territorio de Bahrein. El contingente arribó a la capital, Malama, en medio de reclamos de la oposición que denuncia una intervención extranjera. Los efectivos se unen a tropas saudíes que ingresaron a principios de semana en momentos cuando las autoridades han enfrentado una ola de protestas populares fuertemente reprimidas por fuerzas locales.